Bueno, de todos, muy buenas tardes y muy agradecidos estamos nosotros porque a pesar de las adversidades del tiempo, de esta lluvia pertinaz y este cierto frío, de un invierno cálido que tiene mañana, ustedes estén allí. O sea que eso hay que agradecerlo, porque es muy lindo que nos encontremos aquí hoy. Como cada año, la Casa Editorial Publicaciones Entre Líneas nomina a este premio aquellos libros que se publicaron durante el año y que se considera que por su calidad y aporte literario pueden ser merecedores de un premio. O sea que lo que está nominado aquí está nominado precisamente por la calidad que tienen estas obras. Los mismos son enviados a un jurado que luego emite su veredicto por categorías, es decir, narrativa ficción, que es una categoría, narrativa no ficción, poesía y literatura para jóvenes y niños que antes conocíamos como literatura infantil, pero que no debe ser así, sino que es literatura para niños y jóvenes, porque literatura infantil es la que hacen los niños y escriben los niños. ¿Aclarada la situación? Sí. ¿Para qué más? En esta oportunidad el jurado estuvo integrado por la reconocida poeta y escritora argentina Cecilia Ortiz en la categoría de poesía. Susana Carvajal, periodista y escritora venezolana, en la categoría de narrativa ficción y no ficción. ¿Y quién es? Habla una servidora. Mercedes Leire González en la categoría de literatura para niños y jóvenes. Independiente de estos premios, la Casa Editorial también otorgará hoy el certificado Pluma de Plata, muy importante, que es conferido a escritores con tres o más libros publicados bajo nuestro sello editorial. Antes de comenzar con la entrega de los certificados de nominación, queremos recordar la semblanza de Carmeluisa Pinto. ¿Quién fue y por qué un premio con su nombre? Muy interesante. Carmeluisa Pinto nace en Sagualagrande, en la isla de Cuba, y de sus contornos salió un día para regalar al mundo el arte de decir en las páginas de sus libros, tanto en la narrativa como en la poesía. Graduada profesora de Historia, profesora de Piano, Solfeo y Teoría de la Música, Instructora Psicopedagógica, diplomada del curso de guión y dirección para la televisión de 1999, de la Asociación de Artistas de Cine, Radio y Televisión Cubana. Entre sus reconocimientos se encuentran gran premio en narrativa en el concurso Carlos Enríquez de 1992, UNIAR, UNIAR es la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, con el cuento El Río de mi Pueblo, a Sagualagrande, o sea, dedicado a ella. Primera mención en la poesía del concurso Carlos Enríquez en 1992, también de la UNIAR con el poemario Juevi. Premio del Poder de Síntesis en la poesía del Liceo de Regla en 1993, medalla del municipio 10 de octubre por la contribución a la cultura cubana en el 2000. Diploma del Museo 10 de octubre por la destacada labor artística e intelectual en 1999. Homenaje del programa Arteronura por la contribución al desarrollo de la cultura comunitaria. Conductora y productora de la mayor peña de arte del más grande centro ferial cubano, Expo Cuba en el Guadalupe. Miembro del Club Cultural de Miami, Atenea. Miembro del Círculo de Cultura Panamericano. Ganadora del primer premio de poesía en el concurso internacional del Círculo Panamericano de Poesía de Nueva York, Eugenio Floriz, en el año 2003. Premio Pluma de Oro en el 2012, entre otros. Pero Pablo Pérez Antiesteban, poeta y periodista, además su amigo personal, dijo en ocasión de presentar su poemario Impronta. Su presencia se aliganta para ocupar uno de los más altos lugares de la literatura contemporánea. Para ella, cualquier estado de ánimo provoca el momento de la creación, escapándose de las fronteras y del convencionalismo. Suele como la ola que arrastra lo espontáneo, lo no esperado por la arena. Y así lo ratifica la autora de Impronta cuando nos dice, y cito palabras de Carmen Luisa. Todos los estados de ánimo, cualquiera que te lleve al borde de un suspiro, un sueño, un abismo, una lágrima, una injusticia, un atropello, un dolor, un amor, un hijo, una madre, la patria, un adiós, un beso. El beso es el resultado de una vivencia, de un recuerdo, de la felicidad, de la tristeza, de la melancolía, de la insoñación, de lo real o de lo absurdo, de lo tangible e incluso de lo que no sabemos o desconocemos, pero nos fonda en esas noches de fantasmas y aparecidos. ¿Verdad que escribió bonito, eh? Amén.